Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y vamos con la sección que mola más que pintar dibujitos en la ventana del autobús con el VAO. Son los refuerzos de las que te habéis visto que hoy nos han mandado un recorrido. Hoy ha sido bonito. Muy bonito. Sé que ya estáis escuchando la voz de Alba Cordero. Buenos días, chicos. Sigue, por supuesto, Irine García. ¿Qué tal? Y viene ya cargado titulares Dani Piqueras. Hola, buenos días, te vao. Buenos días, chaval. Es que ya da los buenos días y yo ya estoy bien. Perdón, me he pasado bien, me saludo. Vamos a empezar con los titulares y una de abajo. Y con la primera sección que es la que dice... Al caballo de la de, no lo lleves arrestado, sheriff. Tío, ojalá hagas un audiolibro. Ojalá. Es que es el único libro que audiolería. O sea, porque de verdad, o sea, tiene tanto matiz su voz. O sea, tiene tantas... Hay tantas cosas. Es que huele a sauce su voz. Te lleva a tantos sitios. Totalmente. Muchas gracias, chicos. La verdad es que venga de vosotros es muy bonito. Además, estoy pasando una etapa. Imaginas, de repente. Bueno, vamos con el titular. Captan a dos caballos galopando por una autopista de Aclipland. Exactamente. Bueno, a ver, lo raro sería que nos hubiesen pillado conduciendo a los 120, galopando. Ok, están haciendo su cosa de caballos. Claro. Su cosa de caballos. Me gusta como que tengan varias. O sea, peinarse el pelo así como muy bonito, trenzárselo. Me gustaría muchísimo. Hombre, que venimos de hablar de dragones a los que se les sube la gente encima a hacer el tiqui, tiqui, tiqui. El chap, chap. El chap, chap. Pues les han quitado cuatro puntos por exceder el límite de zanahoria en sangre. Pero, lo has dicho que los captan como si de repente testigos de Jehová los hubieran interceptado en plan, conoces la palabra de Jesús. Y de repente el caballo se ha hecho mega de esa movida. Claro. Y de repente un caballo testigo de Jehová. Oye, que de aquí un besito a los testigos de Jehová, que siempre está bien tener un caballo entre tus líneas. Creo. No sé. Es que no conozco los caballos. O sea, no sé. Es guay tener un caballo como Conega. Siempre es guay tener un caballo. Sí. Siempre. Siempre. Siempre es guay. Dicen que es mejor tener un camello. ¡Eh! ¡Nya, ña, 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 ña! ¡Estupefacientes! No, patí. No, di no a los estupas. Ya está. Es un mensaje. Vamos a pasar a la siguiente noticia. Por favor, Jesucristo. Vamos con el siguiente titular que es de la sección que dice... En política lo petan las urnas y las galletas, ñami, ña, 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 ña. ¿Qué? Ajá. El monstruo de las galletas y el senador de Ohio se alían en su denuncia de la contracción inflacionaria. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tal este titular? Nada, imposible. Bien, guapo, ¿qué ha pasado? Imposible. Ahí cero, cero a lo que hago. A ver, me fío 100% de Triki porque es una persona con un criterio impecable y si se ha liado con este señor de Ohio quien sea, pues por algo será. ¿Qué ha pasado? Por favor, cuéntanoslo. Pues el senador Sherrod Brown, demócrata por Ohio, acusó a las empresas de reducir el tamaño de los productos cobrando aún más dinero. Tras el comunicado, el monstruo de las galletas de Barrio Sésamo expresó su frustración en Twitter diciendo... Oye, la contratación inflacionaria, mis cookies cada vez son más pequeñas. Y eso lo escribió en Twitter. Yo he dado interpretación y rinda suelta a mi imaginación. Bravo. Vale, bueno, o sea que está enfadado porque hay menos productos dentro de productos que valen exactamente lo mismo. No, que los productos los están haciendo más pequeños y cobrándolos más. Vale. O sea, básicamente es lo que pasa aquí con las patatas. O sea, que de repente vas a una bolsa de patatas de marca que no diré porque no queremos echarnos enemigos de encima y que siempre puede ser un patrocinador de esta buena hora como es Cuerpos Especiales. Pero hay bolsas de patatas que tú las abres y dices, pues me voy a comer una patata y ya está. Que no metes todo el brazo y dices, pues no he cogido una. O sea, yo entiendo que es la contracción inflacionaria. Eso es. Se llama reduflación aquí. La reduflación. Lo sabes. Eso es. Ya está. Que es cuando cada vez vienen menos cosas y vale lo mismo. Eso es. Es otra forma de... Muy bien. Oye, es verdad que el monstruo de las galletas al final, ¿cómo te lo explica? Es que todo explicado con un muñeco siempre es mejor. Tú cuando vas al psicólogo y tienes un problema, ¿qué te dicen? Habla con el calcetín. Claro. Nobel de economía. Nosotros ¿cuándo? O sea, el Ondas no, pero Nobel de economía... Y una cosa que decir, espinete, tu silencio te hace cómplice. ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo!